¿Qué harías si un día tu hijo desaparece por agentes del Estado? ¿O tu hermana, si de repente no regresa más? ¿A quién acudirías? Hoy en el Perú, si un familiar tuyo sufre una desaparición forzada, tú no puedes solicitar su búsqueda ante el Comité de la ONU. Ayúdanos a conseguir que esto cambie. Firma la petición de Amnistía Internacional. Amén.